Se llega el día del padre y en tienda charra 7 leguas ya tenemos los regalos que tu padre merece, ya que contamos con botas y camisas rancheras y lo mejor, vestimenta charra. Contamos con gran variedad de cinturones, carteras, sombreros, botines y mucho pero mucho más. Visítenos hoy y no espere hasta el último momento para comprar su regalo. Visítenos ya en la 211 North, 18 Street, Kansas City, Kansas o llame para preguntas al 913-653-1136. Con celebración del día del padre rifaremos un par de botas rancheras entre las personas que compartan este video. Le den like a nuestra página y pongan su nombre en los comentarios. Somos tienda charra 7, 7 leguas. Y le traemos a usted simplemente lo mejor.